Ministro Claudio Saúl, importante lanzamiento de esta jornada de protección, coméntenos de qué se trata. Sí, así es, el Gobernador siempre, a todos los ministerios, como un gran equipo de trabajo, nos está permanentemente solicitando la profundización de políticas públicas que garanticen a la protección integral del ser humano y fundamentalmente su derecho esencial que es la vida. Y para eso en un trabajo institucional con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y nuestro Ministerio, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, hemos lanzado un programa de capacitación para la protección civil ciudadana a los supervisores, a los directores de escuelas, para que puedan impartir los conocimientos necesarios respecto a lo que son las catástrofes que pudieran ocurrir. Que muchas veces por el desconocimiento de una comunidad escolar con protocolos sencillos, fáciles, muy fáciles de aplicar, podemos salvar vidas. Pero también nos hemos referido profundamente a la necesidad de poder trabajar e intensificar los conocimientos en materia de seguridad pública, lo que es el ciberdelite, lo que es el grooming, lo que es el setting, o lo que son aquellas y otras maniobras o conductas que a través de Internet pudieran poner en riesgo no solamente la integridad sexual, sino la vida de los ciudadanos. Y también en materia de seguridad vial, creo que también tenemos que profundizar los conocimientos para que también evitar pérdida de vidas humanas que las podemos salvar con estos tipos de capacitación. Es lo difícil de bajar las estadísticas, usted hablaba del crecimiento del año pasado a esta fecha, lo duro que es, ¿no? Exactamente, nosotros siempre cuando tenemos estadísticas favorables las vamos a conocer, pero también nos preocupa y nos ocupa el tema que en misma relación del año pasado hemos aumentado. Pero bueno, eso nos indica a nosotros de profundizar en los lugares, en los tiempos, en los momentos y de incorporación de recursos humanos para evitar esta pérdida de vidas humanas, fundamentalmente en lo que habla de la siniestridad vial. Pero yo siempre digo que con la prevención, impartiendo conocimiento en estos espacios, es el ámbito adecuado para hacerlo. ¿La coordinación a nivel nacional también con los pueblos, las provincias o las naciones? Bueno, mire, usted sabe que el Estado Nacional, siempre decimos que la defensa de la vida y la política pública que tenga con objetivo, no tiene que tener marco diferencial político de ninguna naturaleza, todo lo contrario. Tenemos que trabajar y aunar esfuerzo en forma conjunta para que muchas veces adecuándola, no es lo mismo la protección civil en Buenos Aires, en capital, provincia de Buenos Aires, capital Córdoba, San Juan o Mendoza que acá. Lo mismo es lo que hace en materia de seguridad. Pero adaptándola en el objetivo común de defender la vida, estamos trabajando siempre en forma conjunta con el Estado Nacional y pretendemos hacerlo con los estados municipales. ¿Se va a implementar tanto la primaria como la secundaria? Sí, es decir, el Ministerio de Educación lo ha a todos los niveles, primaria, secundaria y terciaria, porque el evento de la protección civil pasa en el ámbito de una infraestructura y un edificio escolar, en donde pueden estar absolutamente todos comprometidos la vida de los que allí asisten al dictado de clases. Muchas gracias.